Enrique Penichet, encantado de tenerte por aquí, Business Booster, B Booster Ventures, hoy, luego nos contarás cómo ha sido la evolución de antes Business Booster, luego B Booster Ventures, y eres una de las personas impulsoras de todo el ecosistema a nivel de aceleradoras, incubadoras, no en Valencia solo, sino en España, porque ahora vemos este mundo de las aceleradoras, las incubadoras, como algo muy normal y estamos muy acostumbrados a que hay muchos de estos agentes en el ecosistema y hay muchos procesos de poder aplicar a este tipo de acompañamientos empresariales en modelos de startups, pero esto no es algo que lleve toda la vida en España, porque vosotros montasteis una de las primeras o la primera aceleradora en España allá por el 2010, con lo cual hace no más de ocho años, que en términos de mercado ocho años no es prácticamente nada, y lo tenemos tan asumido. Me interesa muchísimo saber cómo fue ese momento en el que se te ocurre hacer esto, imagino que inspirado por otras cosas de fuera de España, y le presentas a tu primer inversor que quieres hacer algo que en España no existe, en un momento de casi iniciada la crisis, ¿cómo es ese momento en el que le planteas esto? ¿Qué te pasa por la cabeza y qué le cuentas a ese inversor? Bueno, ya veo que no sabes ni en qué año vivimos. 2018 fue el año pasado, ahora estamos en 2019, con lo cual sí son más de ocho años, haremos nueve años en breve. Sí, la verdad que hay un gran contraste, al hilo de lo que decías, es lo que nos hizo ir evolucionando como empresa, según evolucionaba también el ecosistema. Pero dices, oye, ¿cómo nos metimos en esto? Pues con cierta inconsciencia. Es verdad que siempre había estado flirteando con el tema de la tecnología, y que era en parte un hobby, pero el desencadenante al final fue que estuvimos, tras el máster de IES con mi compañero Javier de la Osa, pues estuvimos en un foro de inversión de IES, y los inversores decían que hay mucho capital, pero que no hay startups en las que invertir, que no había buenas empresas en las que invertir, de tecnología recién creadas. Y poco después estuve en el Weekend de Castellón, en 2009, ahí conocí a Fernando, que había sido compañero de máster de mi hermano, y estaba también Pec Gómez, que era el organizador, y bueno, pues digamos que el iWeekend fue una experiencia chula, con muchos emprendedores, que decían, es que aquí hay mucho talento, mucha energía, mucha creatividad, y lo que no hay es dinero en este país que nos acompañe. Porque para quien no sepa que es iWeekend, al igual que Startup Weekend, otros eventos similares, son eventos de fin de semana, con dinámicas de desarrollo de modelos de negocio, a modo de aprendizaje. Pero una vez que acaba el evento, hemos pasado una experiencia divertida, y cada uno a su casa. Y ese fue un poco el motivo. O sea, vimos que el lunes cada uno se iba a su casa, y que era una lástima el no poder ver cómo facilitar el que de ahí se pudiera pasar al siguiente nivel, el siguiente paso. Entonces, bueno, esto ya lo estuvimos hablando en el parque, ahí sentados en un banco, con una cerveza a la puerta del iWeekend, ¿vale?, con Pep, y con Fernando, y con Javi, y quedamos unas cuantas veces después, en el sótano de casa de Fernando, con un canvas, y entonces, bueno, pues al final Javi vino con él, después de que intentáramos ver cómo éramos capaces de dar forma, ayudar a la gente para que pudiera dar el siguiente paso y aprovechar esa energía, y que puedan llegar a ser invertibles, y que entonces el inversor encontrara verdaderas startups, pues Javi vino de repente una de las veces con, mirad lo que he descubierto que hacen en Estados Unidos, ¿no?, porque Javier de la Osas en aquel momento trabajaba en Caixa Capital Risk, Premio Emprendedor 21 de la Caixa, entonces era el que estaba más relacionado realmente de todos con el entorno emprendedor, y dijimos, ya, 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 pero esto es sobre frikis de Stanford, nosotros vamos a cambiar el modelo y lo vamos a adaptar, y vamos a tal, y nos pasamos haciendo, no sé si se puede decir pajas mentales, ¿vale?, para ver cómo cambiábamos el modelo, y al final, un día, nos sentamos y dijimos, oye, ¿esto lo vamos a tirar para adelante, sí o no? ¿Quién dijo a que no hay huevos? Yo creo que cogimos la batuta Fernando y yo, ¿vale? De hecho, entonces, cogí, me lo llevé, y fuimos a una reunión con uno de mis socios en inmobiliaria. Porque tú vienes del mundo de la inmobiliaria. Y le dijimos, mira, se nos ha ocurrido, queremos hacer esto, 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 y les plantamos un vídeo de una de las aceleradoras americanas de Techstars, esto es lo que queremos hacer. Ellos tenían un piso vacío ahí en Convento Santa Clara, un piso que había estado un óptico 70 años trabajando allí, así que estaba de origen casi, los años 1800 y algo, o sea, estaba... y dijimos, vale, pues ya tenemos el espacio donde meter a los emprendedores. Y tenemos un poco el programa de lo que queremos hacer, ya sabes, todo muy pautado, así como soy yo, todo muy ordenado. Y, bueno, pues próximos pasos, con mi talento en HTML, hice una landing page para que la gente se pudiera aplicar. Si buscas cualquier portal de estos de History Web, verás la maravilla de web que hice. Vamos, vamos, vamos. Si la ves, te quedas a llorar. De hecho, la vamos a buscar, la vamos a poner sobre impresa. Vas a llorar, vas a llorar. Y el tema es que, y luego, bueno, pues dices, vale, ya lanzamos la landing page. ¿Cómo conseguimos que la gente llegue a esa landing page? Pues empezamos a mover cosas en redes sociales. Yo no había usado redes sociales nunca, nunca. Bueno, LinkedIn un poquito, pero lo tenía un poco abandonado. Redes sociales en 2010 era como divertido. 2009 estamos hablando, sí. 2009, 2010, habíamos empezado ya a moverlo y tal. Y, de hecho, por eso, o sea, sé que es 2009 porque por eso me hice Twitter. Quiero decir, tengo mi Twitter desde 2009, por eso. O sea, y luego me hice Facebook. O sea, tengo Twitter antes que Facebook. Por cierto, Facebook no lo uso nada, pero... Total, que empezamos a tratar de generar, buscar dónde estaban, como diría Javier Mejías, dónde estaban nuestras gacelas para que llegaran a nuestras redes sociales y de ahí a la web. Y alguna otra cosa offline. Recuerdo ir a las tantas de la tarde, en invierno, de noche, íbamos al colegio de telecos para hacer una sesión explicando lo que íbamos a hacer y si la gente se quería apuntar. Colgamos también a las tantas... Claro, porque todo esto era en tiempo libre. ¿Vale? O sea, era... No era realmente un trabajo. Entonces, íbamos a colgar en la facultad de informática carteles. Esos también son para llorar. Tenemos uno en la oficina, en el Museo B-Booster. Y nada, y entonces al final llegamos, porque empezamos entonces con ese tema de redes sociales, la landing page ya lanzada y tal, como en septiembre. En julio es cuando, digamos, hablamos con este socio y ya teníamos el espacio, en julio de 2010. En septiembre empezamos la convocatoria y para cuando llegamos en diciembre se habían inscrito, pues, te diría que en torno a 50 equipos, más o menos. ¿Equipos? ¿No personas? No, no, equipos. Bueno, alguno era persona individual, pero digamos proyectos. Sí, lo que buscábamos al final era equipos. Lo que pasa es que, bueno, pues al fin hay gente que se inscribe sola. Y fue como, ostras, hay gente que se lo ha creído, que podemos ayudarle y tal. Y esto es de cartón. Y, ¿qué? Entonces, bueno, pues, no habíamos constituido todavía la empresa, no habíamos hecho todavía ninguna inversión, más allá que el tiempo y, bueno, pues imprimir esos carteles y esas cosas. Entonces, la primera inversión que hicimos en Bebooster fue, y recuerdo, dos mil y pico euros que nos costó el electricista para que pusiera enchufes en aquel piso de Istroy para que cuando llegara la gente, en enero, tuviera donde enchufar el ordenador. Todavía no había salido el libro de Lean Startup pero muy Lean. Es decir, oye, yo primero lanzo, luego tengo los clientes y luego ya veo a ver cómo hago el producto que les he vendido a los clientes. Y, bueno, el tema es que a partir de ahí, pues ya nos embarcamos con esa inconsciencia de que pensábamos que era un hobby y íbamos a ayudar y hasta aquí. Cuando hablamos de Lean, hablamos precisamente esto, de hacer un producto de cartón-piedra que tiene que ser lo suficientemente creíble en el mercado como para que la gente, el posible cliente o consumidor, venga y quiera comprarlo para entonces desarrollarlo. Esto es genial, pero, claro, en aquella época, ser el primero haciendo esto es como... Madre mía, a ver cómo sale, ¿no? Me gustaría saber cómo se lo vendisteis al inversor. ¿Le vendisteis también que era cartón-piedra? O sea, ¿él era consciente que el proceso iba a ser así? ¿O le vendisteis que estaba todo más estructurado, lo tenías súper claro, no te preocupes que cuando vengan 50 equipos esto se gestionará de maravilla y aquí no va a haber ninguna pena? A ver, Miguel Ángeles tiene menos aversión al riesgo que nosotros, con lo cual fue tan inconsciente como nosotros. O sea que yo te diría, a ver, nosotros presentamos un... Al final, yo soy más caótico, pero Fernando y Javi son más metódicos, entonces ellos habían montado una presentación, que yo luego había reducido, porque si no, a ver, como presento una presentación de 50 slides, entonces, bueno, pues luego había que reducir y tal. Habíamos hecho también un Excel, pero que luego Miguel Ángel me lo ha recordado varias veces, de todavía me acuerdo el Excel, aquel que me presentasteis, que íbamos a vender empresas a 500 millones. Porque el modelo de negocio que planteabais era, cojo un proyecto, lo incubo dándole recursos, dándole apoyo a cambio de un porcentaje de esa sociedad, para que cuando esto crezca, tenemos un porcentaje de algo que vale mucho, ¿no? Exacto. Sí, el modelo al final es el mismo que el del Venture Capital, que es, oye, vale, cojo un porcentaje, en este caso, en una fase muy temprana y más en especie que en dinero, y luego, cuando eso vale, efectivamente, pues tengo un porcentaje de algo que vale mucho. hubo una cosa que calculamos mal, o fatal, que son los tiempos, porque desde que constituyes la empresa hasta que realmente se hace el éxito, de media en España pasan como 10 años, como mínimo, en torno a eso. Entonces, claro, porque desde que invierte el Business Angel, que ya está invirtiendo normalmente en el año 2, pues de media son como 8 años o algo así, y desde que invierte el Venture Capital, pues es menos, porque entra más tarde. Pero nosotros, entonces, conforme fuimos viendo esto, nada más lanzar, o sea, al poco de lanzar, en febrero de 2011, que ya teníamos a la gente en el local, fue cuando constituimos la sociedad, aportamos el capital, cada uno, y teníamos capital para hacer dos, tres ediciones. Y dijimos, ya, pero esto, para que nos toque la buena, vamos a tener que hacer un montón. ¿Cuántos proyectos cogíais por edición? Porque de esos 50 que se presentaban, filtraron. Claro, de esos 50, al final, la primera edición, la primera edición de todo, siempre todo sale mal, o todo sale, estás aprendiendo, entonces, en esa primera edición, de los 50, al final, tuvimos 5, porque yo creo que en algún momento eran 6, o no sé qué, bueno, total, que al final realmente de la edición, constituir como empresa, creo que constituimos 3, ¿vale? Que fueron Effimarket, Huptap, y Comidalia. Comidalia se constituyó, pero nunca llegó a arrancar, ¿vale? Entonces, fueron las otras dos, ¿no? Entonces, a ver, yo, esa primera edición fue una curva de aprendizaje, fue una edición que incluso fue un poco más larga, ¿no? Porque estábamos también aprendiendo, entonces, empezamos a finales de enero y acabamos en junio, Fueron más de cuatro meses que luego fue el estándar, Que nos pusimos. Y el estándar también de cuatro meses era porque, de alguna manera, para que tu inversión pudiera, cuando hacías los escenarios, pudiera llegar a tener un retorno que tuviera algún sentido, tenías que hacer dos ediciones al año. Entonces, tenían que ser de cuatro meses porque, entre medio, tienes que cualificar a las nuevas, hacer las entrevistas, de hecho, la mayor parte del trabajo era entre ediciones, ¿no? Era donde más carga de trabajo había. Y, y entonces eso, fuimos dándole forma, o sea, la primera edición fue así, y luego le fuimos dando forma a las otras. Entonces, la primera fueron cinco, luego de media, yo te diría que en torno a siete proyectos. Ha habido ediciones que hemos tenido nueve, y ha habido ediciones que luego, en la quinta edición, yo creo que tuvimos cinco otra vez, o sea, el número lo bajamos, porque muchas veces dependía más de la calidad de la gente que se inscribía, que no de la cantidad, ¿vale? Entonces teníamos que cualificar eso, ver efectivamente, etcétera, ¿no? La primera edición, pues nosotros empezamos a mover en redes sociales, y buscábamos teóricamente gente de Valencia, Pusimos los carteles ahí en la facultad, en no sé qué, tal, pero movíamos por redes sociales, y se nos inscribió alguna gente que no era de Valencia, ¿no? La segunda edición, pues ya ampliamos un poco el abanico, ¿no? ¿Vale? Comunidad valenciana, ¿no? Porque ya, como se había inscrito gente que no era de Valencia ciudad, vamos a ampliarlo, ¿no? Y ya se nos inscribió gente que no era de la Comunidad Valencia, sino de España, ¿no? Y luego realmente nos sorprendió, porque yo creo que fue en torno a la tercera edición, donde nosotros ya empezábamos a tener cierto, claro, ya llevábamos más de un año online, entonces cierta huella online, en aquel momento lanzaron F6S en Estonia y tal, y empezamos también a utilizarlo, ¿no? Como red social para llegar a emprendedores, y en aquel momento, estamos hablando en torno a mediados, finales de 2012, todavía, o sea, si en 2010 nosotros lanzamos y éramos la primera aceleradora en España, sí que existía, ¿no? Y nosotros nos habíamos basado en Estados Unidos, existía Techstars, existía Y Combinator, en Londres existía Sitcam, de hecho, incluso había nacido ya en 2009 Startup Bootcamp, y llegaron a hacer una edición en España, después de nosotros, o sea, en 2011, en junio de 2011, cuando arranca Waira, arranca también Startup Bootcamp Madrid, que solo hicieron una edición y ahí se quedó, ¿no? Entonces, pero todo esto, ¿por qué te lo cuento? Pues porque en 2012, a finales de 2012, tampoco seguía habiendo tantas aceleradoras en Europa o en el mundo, ¿vale? Y por lo menos que tuvieran, a lo mejor, ya recorrido de haber hecho algunas ediciones, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, que empezamos a tener candidatos que se inscribían desde la India, desde Latinoamérica, desde, incluso tuvimos un equipo aplicando desde San Francisco, que fue como, ¿qué hace este tío? O sea, si en San Francisco tiene muchísimas más oportunidades, o muchísimas más cosas, queriendo venirse a un programa a Valencia, o sea, Valencia-España, ¿no? A ver, lo entrevistamos por curiosidad y tal, es verdad que al final, no estaba dispuesto a moverse su socio que estaba en la India y el otro socio que estaba en no sé dónde y tal, pero es una de esas cosas curiosas, O sea, digamos que empezamos en un ámbito geográfico cercano, llegamos a abarcar el mundo mundial, luego se empieza a saturar el ecosistema de startups, y volvemos, digamos, a ser un poco como más nacionales, ¿vale? Sí que en España, pues, tenemos una reputación y todavía hoy sigue inscribiéndose mucha gente, también de Latinoamérica. En 2013, hicimos la aventura, quiero decir, o sea, si se nos está inscribiendo tanta gente desde Latinoamérica, tiene sentido, estamos perdiendo talento por no coger gente de Latinoamérica, vamos a explorarlo, ¿no? Y ahí que cogí yo también, en plan, lean otra vez, y me fui a México, a Colombia, hicimos también otra Vibuster Week en Perú, además de en Perú, otra vez repetimos Colombia, ¿no? Y cogimos varios equipos para la quinta edición, que eran, pues, de Colombia, de Brasil, de Ecuador, tuvimos varios equipos. Pero para traerlos, sí que se hiciera aquí el evento, o para... No, no, claro, venían aquí al acelerador a Valencia, y ahí es donde estaba, claro, porque, a ver, acelerarlos allí, a no sé cuántos miles de kilómetros, no tenía mucho sentido, y también nuestra experiencia era que los equipos que mejor performance tenían en la aceleradora, eran los que venían de fuera de Valencia, o sea, los equipos que venían de otras partes de España, son los que mejor, mejor comportamiento han tenido, y si lo veo ahora también en el tiempo, en general también, o sea, si vemos Traventia, que vino de Madrid, Mister Jeff, que vino desde León y Galicia, Streamluts, que vino desde Murcia, en general, los que venían de fuera estaban dejándolo todo y apostando realmente todo a su aventura, a su emprendimiento, los que eran de Valencia, pues, a veces nos elegían por comodidad y no tanto porque realmente fuéramos el número uno, o sea, si no, oye, vale, me pilla cerca, voy a probar, ¿no? Entonces, eso es un poco nadar y guardar la ropa, y entonces, pues, porcentualmente te diría que el éxito normalmente era mayor de los que venían de fuera, entonces dijimos, ¿por qué no? Pues que vengan de más lejos todavía, ¿no? Y bueno, pues cogimos a esos equipos que venían de fuera de Latinoamérica, pero ahí chocamos con todos los problemas del mundo mundial, de visados, del tema cultural, la velocidad, no sé qué, a ver, total, que yo creo que a partir de la quinta edición o así decidimos que ya, en cuanto se habían inscrito y ponía que era Latinoamérica el número de contacto, esos descartados, descartados, ya no cogíamos a nadie que viniera de ese. Pero aparte, te voy a cortar aquí un momento porque estás contando, claro, un concepto de aceleración tal y muchos emprendedores con proyectos que, digamos que ilusionados por esa promesa de la aceleración, ven esa esperanza de, hostia, ahí tienen todos los recursos y conocimiento necesario para que la empresa sea un pepino, pero luego realmente, siendo sensatos y quiero que sea muy sincero, tú venías del sector del que venías, acababais de descubrir el business model Canvax de Osterwalder, realmente no era un ecosistema como el que hay ahora en Valencia o en España tan formado, quiero decir que realmente qué conocimiento aportabais a una startup que estaba empezando como para poder cumplir esa promesa de voy a acelerarle y voy a hacer que sea un pepino, que luego muchas lo han conseguido, hablar de Mr. Jeff y tal, pero ese momento tuvo que ser súper crítico en ese sentido. A ver, yo te diría que no, ¿vale? O sea, desde el minuto uno teníamos mucho valor a aportar porque éramos muchas veces muy complementarios a los equipos que venían, ¿vale? Tú al final lo que buscabas y lo que veías que hacían también otras aceleradoras en Estados Unidos era buscar los equipos, que los equipos tuvieran un background técnico y de marketing online potente, ¿no? Porque estamos hablando de proyectos de internet. ¿Y qué pasa? ¿Cuál era la situación en aquel momento en España, sobre todo, ¿vale? También a nivel mundial, pero en España era que estos equipos técnicos con background técnico y con algo de conocimiento de SEO, etcétera, tenían cero conocimiento de modelos de negocio, cero conocimiento de cómo hacer dinero con sus plataformas. O sea, aquello de que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Bueno, a ver, al final no es el tuerto, quiero decir, nosotros veníamos, por un lado, Javi estaba en Caixa Capital Risk, habían invertido ahí en más de 200 startups a través de Caixa Capital Risk, o sea, con lo cual tenía un conocimiento bastante intensivo, ¿no? O por lo menos bastante extensivo, ¿no? En el entorno de las startups de tecnología. Y por otro lado, tanto Fernando como yo veníamos de efectivamente, pues haber hecho determinados másters, etcétera, era un conocimiento más en la parte, de hecho, a ver, yo entre 2009, entre finales de 2008, y hasta que arrancamos esto, y incluso después de arrancarlo, todavía creía que lo iba a poder entregar, pero estuve haciendo un doctorado sobre modelos de negocio basados en internet, ¿vale? Entonces, había mucho conocimiento que se podía aportar y de hecho era el conocimiento que muchas veces requerían estos proyectos para pasar de no ser invertibles a ser invertibles. Es decir, le estábamos dando esa capa de negocio, esa capa de saber o pensar realmente quién es tu cliente, quién es el cliente paga, quién es tal, de estrategia, de toda la típica teoría, ¿no? cinco fuerzas de Porter y no sé qué y tal, ¿vale? Etcétera, que era lo que el inversor luego entendía, ¿vale? Con lo cual, sí que agregabas muchísimo valor. Es evidente, es evidente que a pesar de mis pinitos tratando de lanzar con mi hermano el portal, ¿no? De alquiler de barcos en 2003 o que a pesar de que Javi hubiera visto muchas startups, pero realmente él no se había remangado y había estado en ellas, pues lo que sabíamos de SEO, lo que sabíamos de Google AdWords o lo que sabíamos etcétera, pues lo hemos ido aprendiendo con las startups, o sea, que han ido pasando por el programa y evidentemente en la primera edición no sabíamos nada y en la quinta ya sabíamos algo. Lo que pasa es que como luego esto cambia tan rápido, pues aparece Facebook Ads y te tienes que volver a poner y luego aparece Instagram y luego, ¿vale? Pero es verdad que dices, ¿vale? Tú aprendes y aprendes a una velocidad posiblemente, igual no con la intensidad que el emprendedor que tiene su propio proyecto, pero sí con una velocidad intensa porque tienes siete proyectos en paralelos en distintos mercados, con distintos clientes, con lo cual te da un conocimiento agregado mayor, ¿no? Entonces, evidentemente, la primera edición, pues podíamos aportar lo que podíamos aportar, ¿no? Y era esa parte o esa capa, ¿no? De poder dar ese, esa capa de prepararlo para el inversor y además, con nuestro socio Miel Ángel, el acceso a esos inversores, a esa gente que podía invertir. O sea que realmente estabas aportando muchísimo valor y ahí está. O sea, creo que HubTap, pues tuvo un recorrido bastante extenso y fue de esa primera edición o Efi Market también. Y la verdad que con Tania mantenemos la relación y conforme iba creciendo la startup y nosotros aprendíamos con ella, ella también iba creciendo y aprendía también con nosotros lo que nosotros íbamos aprendiendo en paralelo con otros proyectos, ¿no? Con lo cual, porque más allá de los cuatro meses del programa de aceleración, claro, pasabas a ser socio. Entonces, la relación se mantenía a lo largo del tiempo. Dura años, dura años. Y eso entonces fue la primera edición. De la segunda edición, pues tuvimos también varios proyectos que tuvieron bastante recorrido, como fue el de Yo como bien. De hecho, en la segunda edición, estamos hablando de 2011, cuando acaba la edición, de los seis proyectos que aceleramos, tres cierran ronda con Business Engine. Entonces, nos llaman los de Caixa Capital Risk diciendo, oye, pero eso es la bomba, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Vale? Entonces, digamos que las primeras métricas ya empezaban a ser buenas. ¿Vale? Luego es verdad que de esos seis proyectos, pues yo creo que queda uno todavía con vida, que es Enchufix. Con lo cual, tampoco se puede hablar de que fuera un súper éxito, ¿vale? Las dos primeras ediciones. Pero de ese aprendizaje, llegamos también a la tercera edición, ¿no? Y ahí en la tercera, que fue, cogimos un proyecto del Startup Weekend, que estuvimos... Ahora vemos cómo introduce Startup Weekend aquí. Era Cronoser. Que siguen funcionando. Siguen funcionando, y muy bien. O Tallerator, que también está de esa edición, aunque no venía del Startup Weekend, y sigue funcionando, y muy bien, ¿no? Entonces, ya vas cogiendo aprendizaje, y a la vez, el ecosistema también a tu alrededor va creciendo, porque no éramos los únicos, ¿no? Que habíamos plantado la semillita. En 2009 nació la red de Business Angel, Big Bang Angels, en Valencia. Nosotros lanzamos Startup Weekend, ¿no? En aquel momento, en 2011. Entonces, van surgiendo más cosas, que van complementando, y que van enriqueciendo, ¿no? En 2012, creo, más o menos, hacia finales de 2012, ya es cuando arranca Plug and Play, también aquí, con un modelo de aceleración. Entonces, y tal. En 2014 o 2015, es cuando surge lanzadera. Entonces, digamos que, se van complementando cositas, y va creciendo el ecosistema, ¿no? Y esto es lo que hace que en 2016, porque, claro, nosotros, 2011, febrero, nos damos cuenta, ya hemos lanzado, que con nuestro dinero, vamos a llegar, como mucho, a hacer tres ediciones. Lo cual quiere decir, un número muy limitado de startups, y difícil de acertar. Entonces, decimos, oye, pues vamos a invitar a más gente, que ponga más dinero, y así podamos hacer más ediciones. Entonces, montamos un club de inversión, que era Bebooster Seed Capital, que luego se renombró en Sinensis, esto por un tema, de que la gente se pensaba, que si entraba en la aceleradora, ya tenía que ser invertido, por Bebooster Seed Capital. Pues vamos a ponerle otro nombre, para que vean, que efectivamente, es una cosa totalmente diferente, donde hay unos socios diferentes. Y luego Sinensis, terminó convirtiéndose en sociedad de capital riesgo. Entonces, teníamos un modelo de inversión, entre 2012 y 2017, con este fondo. Entonces, en 2016 pensamos, oye, va a acabar el plazo de periodo de inversión, ¿qué hacemos? Le damos continuidad al modelo, y generamos otro fondo. Y fue como, no. y, ¿por qué no? Pues porque el ecosistema en 2016, no era el mismo que el ecosistema en 2009, cuando arrancamos con la idea. Habían pasado siete años, había ya mucho más business angels, aceleradoras, etc. y dices, está muy bien lanzar o ayudar a lanzar tus propios proyectos, es una factoría de startups, el generar tus propios proyectos, pero yo quiero poder invertir en el mejor de la clase, de todos los que veo por ahí. Yo no quiero el que yo incubo, quiero el mejor. Entonces, el poder ir y elegir. Entonces, decidimos que, y por otro lado, hay otro tema que es, el modelo de aceleración es muy desagradecido, ¿vale? Porque los tiempos de maduración son extremadamente largos, mucho más largos todavía que el de business angels. Tienes que gestionar todavía una cartera más amplia, porque todavía hay más riesgo, entonces, en los años que tuvimos la aceleradora, hemos gestionado setenta y pico proyectos en la aceleradora. Y luego, todos los inversores quieren mojar del trabajo que tú has hecho, pero no lo valoran, ¿vale? O sea, no están dispuestos ni a invertir en tu aceleradora, ni a tal, ahora sí, preséntame los proyectos. Es decir, tú haces el trabajo duro, ¿no? Juégatelo tú, juega todo el riesgo, pero yo luego voy a ver si elijo el mejor fruto, ¿no? Entonces, dijimos, a mierda, y hay otras aceleradoras que haga otro el trabajo duro y nosotros vamos a recoger los frutos, ¿no? Entonces, bueno, pues dimos ese salto que se re... en algunas comillas, ¿no? O entre comillas, si tú ves lo que sucede en la mayor parte de las aceleradoras del mundo, el Program Manager, el Program Manager no dura más de dos años, dos años y medio, o así, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy intenso, o sea, tú estás en una oficina con diez proyectos, acelerando, entonces, metiéndole mucha presión, metiendo mucha tal, como te decía, al principio, estaba hasta las once de la noche allí todos los días, y tienes a la gente allí, oye, ¿tienes cinco minutos? Oye, ¿tienes cinco minutos? Joder, no sé si, como tú dices, podíamos agregar mucho o poco valor, pero macho, venían a consultar cosas, había cola, ¿no? En la puerta, ¿no? Entonces, eso es muy intenso, muy intenso, o sea, hasta el punto de que a veces decías, joder, que no he comido, que he ido enlazando y me he saltado la comida, o, coño, que me estoy meando, ¿no? Tal cual, o sea, porque ibas pa, que está muy bien, porque es algo que es divertido, ¿no? O sea, es muy intenso, es muy divertido, pero que termina pues teniendo un plazo, ¿no? yo digamos que se puede considerar que fui el program manager en la segunda, tercera y cuarta edición, más o menos, en la quinta ya intenté estar menos involucrado, porque era cuando estábamos con el fondo, ¿no? El primer fondo que era Sinensis, y entonces ahí estuvo más Macarena, y Macarena, entonces te diría que estuvo en la quinta, sexta, más involucrada, y así, séptima quizá, no me acuerdo cómo fue la séptima, y luego ya entró Raquel, que Raquel había participado en la segunda edición como emprendedora, y la fichamos para que viniera la aceleradora, ¿no? Y entonces estuvo ya desde la edición 9, 10, sí, porque yo iba a estar en el este, yo creo que estuvo en 9, 10, 11, 12, 13, o sea, estuvo bastante más tiempo. Volviendo a la agregación de valor, me interesa mucho entrar ahí, y un poco basándonos en cómo funciona la filosofía Lean en el desarrollo de proyectos, te preguntaba, y muy a conciencia, si realmente veíais que aportabais valor, porque estabais creando un modelo que no conocíais, obviamente tienes que conocer de alguna forma el sector, tienes que tener algunas palancas en las que apoyarte, pero te lo preguntaba, porque la promesa que se hace de aceleración, a lo mejor las expectativas que generas son, esto funciona así o sí, cuando realmente tú estás creando el modelo y creando la dinámica, entonces, esto está ligado a lo que luego proponemos en el desarrollo de una startup, hacia el mercado, es decir, lanzar una startup para conocer el mercado con un modelo de cartón, que aunque no tengas todo el conocimiento, aprenderás sobre él, pero hay un debate abierto en este tema, cuando lo comento con alumnos o con clientes o con gente del entorno, que si es honesto, porque lo comparamos con el mundo tradicional de la empresa, si es honesto vender una propuesta de valor, que es mi promesa de lo que yo llegaré a saber hacer, cuando a lo mejor no tengo del todo desarrollado o cómo llegar a saber hacer eso, y estos primeros clientes que nos contratan en la primera etapa de encaje, problema y solución del modelo Lean, realmente están comprando una promesa que no sabemos del todo si vamos a ser capaces de entregarla, en vuestro caso salió bien, en muchas startups sale bien, pero en muchas otras no sale bien, ¿cómo enfocamos este debate abierto de la honestidad del modelo Lean en modo aprendizaje constante, con la promesa que vendo para validar el encaje problema y solución? A ver, yo creo que uno de los problemas que hay es el Lean malentendido, ¿vale? no hay que mentir, hay que darle brillo a la realidad, ¿vale? pero hay que ser honesto, y en el tema de las expectativas nosotros desde el primer día fuimos súper honestos, es más, tuvimos la reunión en una oficina y le dijimos, no, es el piso destroyed que vamos a tener ahí al lado, la mayor parte de las empresas mueren, y desde el principio generábamos el bajar las expectativas precisamente por eso, es decir, tú lo que no quieres es que la gente llegue allí y piense que tú vas a salvarles y les vas a montar un negocio, y ellos no van a tener que hacer nada, no, es que esto no es así, tú vas a tener que dedicarle un mogollón de tiempo, vas a tener que hacer unos sacrificios muy grandes, de hecho por eso pedíamos el hecho de, no dábamos prácticamente nada de capital y te tenías que venir a Valencia, porque era el primer paso para ver que efectivamente estabas dispuesto a hacer esos sacrificios, para medir cómo de involucrado estaba el emprendedor, y de que pudieras hacer esos sacrificios, y la vida del emprendedor es la vida del masoquismo, ¿vale? Entonces, aquí al final era un poco lo que les transmitíamos, y el que no estaba listo, puerta, o sea, esto casi era como el primer día de la aceleradora, que hacíamos luego, en las primeras ediciones no, pero luego lo hicimos, teníamos una semana donde habíamos cualificado 20 proyectos, y de esos 20 luego en verdad se iban a quedar, pues los que pasaran por la prueba, por el camp de tortura, y entonces parecía eso, parecía el sargento de hierro, llegaban allí, sois mierda, lo vais a pasar fatal, no sé qué, en la peli, pues nosotros era parecido, o sea, la vida del emprendedor es horrorosa, lo vais a pasar fatal, vais a tener que tener muchos sacrificios, aquí os vamos a poder ayudar un poquito, pero tú eres el que va a sacrificarlo todo, tú eres el que va a tener que poner todo el esfuerzo, y te podrás apoyar en lo que veas, que podamos apoyarte, y ahí estaremos para apoyarte, pero al final siendo muy sinceros con las limitaciones que teníamos, nosotros nunca engañamos a nadie, con lo cual te diría que el tema del lean malentendido, es lo que ha llevado muchas veces a que haya digamos, fraude en algunas empresas, caso Gowex, o sea, hay una frase muy peligrosa, que es el fake it until you make it, que malentendida, pues lleva a realmente hacer fraude, y no es el único caso, hay otros casos famosos, que en el círculo de startups se conocen, que igual no han trascendido tanto, porque no ha sido un tema de delito de cárcel, pero sí que han falsificado las métricas, cuando han hecho las rondas, y han terminado siendo despedidos por los Venture Capital, precisamente por falsificar la documentación con la que cerraron la ronda, y han terminado en el juzgado, sí, pero no están en la cárcel, ¿no? Entonces, entonces eso es muy peligroso, o sea, yo creo que al final tú tienes que darle brillo a tu realidad, y sacar lo mejor de ti, y las mejores cosas, y el que está enfrente, ha de creer que efectivamente tu producto que hoy es esto, es va a poder darme esto u otro, sí o no, si yo apuesto contigo, y apuesto por ti. Está claro que eso es cuando es más un B2B o un face to face, ¿no? Cuando estamos hablando de un B2C a través de internet, bueno, pues tú haces una landing page, tú le estás ofreciendo un producto, el tío cuando llega ve ese producto, quiero decir, no ve otro, ve el mínimo producto viable, o el mínimo basura producto, pero lo está viendo, y a partir de ahí está utilizándolo, y a pesar de todo, va al carrito, y se atreve a meter su tarjeta y paga, bueno, a ver, tú ahí no estás mintiendo tampoco nada, simplemente pues le has puesto una landing bonita, y le ha generado confianza, pues perfecto. Me encanta lo que dices, porque el fake, entendido como, incluso no prototipo, sino incluso anterior, como experimento, que tiene que ser creíble, para que el otro no sea modo de encuesta, sino que, ay, si esto existe, lo quiero, y demuestre el interés real, realmente es una herramienta, y bien utilizado, como dices, es potentísimo, pero por eso te decía que ese debate abierto, está más en el uso de la herramienta, tú, por ejemplo, un martillo, tú lo puedes utilizar para matar a alguien, o para clavar un clavo, el cómo uses la herramienta, entra dentro de tu honestidad, a la hora de utilizarla, ¿no? Por eso te decía que es el link malentendido, o sea, está, el link malentendido de, te vendo la, y dentro de ese malentendido, cuidado, que hay ejemplos que han salido bien, quiero decir, que vendió Tesla, cuando surgió, y que realmente era el Tesla en ese momento, ¿no? Y dices, y ahora sí, el tío ha conseguido ya hacer el Model 3, y fue un fake, y funciona, y tal, lo que consiguió validar, ¿no? Vale, pero, pero la gente que estaba apostando por él, sí que sabía, que el coche, en aquel momento, no existía, era un prototipo, ¿es este tío capaz de poner una planta, y que esa planta, haga este coche en cadena? ¿Es realmente capaz este tío, de resolver el problema este, que tiene con las baterías? ¿Es realmente? Entonces hablamos de dos líneas, de tratamiento de la información, y de tratamiento del fake, por un lado, mis inversores, a los que obviamente les tengo que decir, voy a lanzar un fake para validar, y si sale bien, bien, y si sale mal, pues mal, pero, luego ya veremos si soy capaz de, o si, te tengo que demostrar que tengo las herramientas, y la capacidad para, si esto sale bien, poder producirlo, pero luego está el otro bloque, que es el consumidor, al que me acerco, donde le voy a mostrar el mismo fake, y donde no puedo ser tan sincero, dentro de que sí que tengo que ser honesto, es decir, no puedo cobrarle a un consumidor, un precio de algo, que es un prototipo, porque entonces estaría engañándole, pero sí que tengo que hacerle, mira el prototipo, y cuando tiene la intención de compra, entonces frenarlo, o por ejemplo, modelos como el crowdfunding, ¿no? Vale, pero, una, tienes los modelos, como el crowdfunding, ¿no? Pero, luego, volviendo un poco al tema de Tesla, tú lo que estás vendiendo también, es esa visión, esa inspiración, ese etcétera, la gente estaba pagando reservas de los coches, 2.000 pavos online, y el coche no existía, pero, pero estabas comprando un concepto, y sabías que, eh, iban a tardar un huevo en entregártelo, pero no sabían que posiblemente, a lo mejor no existiría, y ponía un texto, y ponía un texto ahí, bla, bla, y toda la, y tal, y si luego al final el coche no existía, pues probablemente, si Elon Musk no quería ir a la cárcel, y convertirse en un estafador, pues tenía que tener el dinero, guardado aparte, por si tenía que devolver el dinero, a la gente que había pagado la reserva, por eso creo que es importante lo que está diciendo, de, sí, utilizar el concepto fake, pero siendo honesto, en que, si esto luego no funciona, obviamente no le voy a robar el dinero a nadie, no le voy a dar productos, que realmente no funcionan, por el que me han pagado, o sea, por eso decimos que es, una herramienta que el uso es tu honestidad, a la hora de plantearlo en el mercado. Claro, es que al final, eh, todo el entorno de startups, de inversión, de emprendimiento, se basa en la confianza, y se basa en, en la honestidad, entonces, en un momento en que empiezas a hacer cosas raras, estás muerto. Vosotros habéis vivido el, los setenta y tantos proyectos en los que habéis trabajado, eh, habéis llegado a vislumbrar la posibilidad de que alguno de los proyectos emprendedores hubiera intentado hacer ese intento de fraude, eh, o lo habéis, lo habéis podido prever, o no ha ocurrido directamente. A ver, yo te diría, en nuestro caso, porque haya hasta mal entendido, a lo mejor no intencionadamente, yo te diría que en nuestro caso, como te decía, nuestro proceso de cualificación de las personas en las cuales invertíamos, eh, quizá por eso ha hecho difícil que nos haya pasado, o sea, yo te diría, de los setenta y pico proyectos no hemos tenido, que yo recuerde, ninguno, en, en esta línea, ¿vale? eh, en el ecosistema sí los he visto, ¿vale? pero nuestra filosofía dentro de, o sea, digamos, al final, la cultura de empresa que tú, por un lado, transmites, y que estás transmitiendo en la comunicación, que por otro lado, cuando llegaban a las entrevistas, y les estábamos entrevistando, les estábamos transmitiendo, yo creo que, en cierta manera, ahuyentaba a los que querían el pelotazo, eh, haciendo una bola, digamos, fake, y pasándosela al siguiente, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido, siempre hemos sido más de generar empresa, de transmitir el sacrificio que esto supone, ¿no? para generar esa empresa, generar modelos de negocio, con monetización, etcétera, muchas veces esos modelos fake, de pasarlo al siguiente, están basados más en la cultura, digamos, o en el modelo de negocio de las redes sociales, de mucho usuario, mucho no sé qué, todavía no estoy facturando nada, pero eso fue parte de que reventase la burbuja de las startups en el 2000, ¿no? Vale, sí, pero que luego volvió, quiero decir, con el tema de las redes sociales, porque al final hubo una ola también de redes sociales, ¿no? Igual que estuvo Facebook, Twitter y tal, pues en España hubo determinadas redes sociales, y todavía hoy vemos proyectos, y emprendedores que vienen y te dicen, no, no, es que no entendéis mi modelo, porque es más americano, ¿vale? Y nosotros no monetizamos, ni pensamos hacerlo, ¿vale? Entonces, está muy bien, igual les va bien, Y igual se convierten en un Facebook, y terminan monetizando troposcientos millones, cuando tengan su masa de usuarios, y sepan cómo monetizarla, pero a nosotros, pues quizás somos más cautos, tenemos algo, a pesar de que nos tiramos a la piscina, ¿no? montando la aceleradora, pues tenemos algo de miedo, ¿no? al riesgo, y entonces no nos vamos a esos proyectos de super riesgo, y nos movemos más en unos proyectos donde desde el principio, pues se ve ya un cash flow, o sea, nos gusta ver que hay cash flows, y por lo tanto, bueno, pues si toda esta cultura tú la vas inculcando, hace que efectivamente esa tipología de emprendedor difícilmente viene, para que te hagas una idea, hicimos, vimos una metodología que había hecho Steve Blank en Stanford, y nosotros enseguida, pues hicimos nuestra versión, ¿vale? y básicamente, durante el proceso ese de la primera semana antes de entrar en la aceleradora, les quitábamos la cartera, la tenían que dejar, y el móvil, y se quedaba todo el equipo con un solo móvil, y tenían que irse varias horas por la ciudad, en modo gincana, hacer unos hitos, y luego, sacar el máximo jugo dentro del equipo, para ver cómo eran capaces de volver, habiendo levantado el máximo dinero posible, eso se hace mucho en muchas dinámicas, ¿no? Vale, en aquel momento, digamos que también cuando empezamos con esto, pues que igual fue, pues eso, en la quinta edición, ya estaba, por lo tanto, yo te diría, no sé si en la cuarta también, o sea que estamos hablando de 2012, 2013, entonces, nuevamente, pues seríamos de los primeros, bueno, yo creo que los únicos que lo hacíamos entonces en España, y veías ahí, efectivamente, gente que le daba vueltas, que decía, oye, vale, soy informático, ¿en qué puedo ayudar? Pues voy a la tienda, le digo, a ver, oye, tienes problemas con el virus, con no sé qué, con la configuración, yo te lo configuro, y me das la voluntad, o lo que sea y tal, y ahí recogía pasta, Oye, ¿cómo puedo agregar valor a lo que hay a mi alrededor? Hay tiendas, vale, pues agrego, ¿no? Esto, ¿no? Y había otros que directamente decían, esto no va conmigo, ¿qué voy a salir a la calle a mendigar? Esto no va conmigo. Porque no han entendido el concepto, claro. Claro, una, no han entendido el concepto, dos, no han entendido el sacrificio que supone emprender, y tres, lo que buscaban era dar un pelotazo, tal. Entonces, digamos que, en ese sentido, estos perfiles se autodescartaban. Pero es muy similar a muchos clientes que nos vienen a la agencia con la esperanza de, hazme mi plan para que yo me forre, y tú le dices, a ver, yo tengo herramientas, tengo recursos, tengo conocimientos de personas de ciertos perfiles, pero o te involucras tú, y a pesar de eso, con tu conocimiento, tu implicación, y la nuestra, a lo mejor sale, no esperes que te salga si tú no te implicas, o sea, es un poco lo mismo. Y dentro de todo esto, has mencionado Startup Weekend como evento, que en un momento dado, al principio de la historia de Business Booster, te pones a conseguir la licencia de Startup Weekend, aparezco yo por medio y nos liamos a hacer el primer Startup Weekend, tu motivación, luego con el tiempo la entendí, de montarlo, pero cuéntame qué te aportó a ti como emprendedor y a Business Booster como empresa, el haber hecho, el haberte liado a hacer un evento como Startup Weekend. Por culpa de Startup Weekend estoy hoy aquí, entre comillas, o sea, una, porque nos conocimos, pero dos, porque es que han pasado muchísimas cosas a raíz de Startup Weekend. Por culpa de Startup Weekend, terminé enredado con el tema de Google, Google terminó seleccionándome como Product Expert en su Google Expert Network, con lo cual, oye, al final voy a ser hasta Product Expert después de que empezamos y no sabía nada, ¿no? de hecho fui uno de los primeros a nivel mundial, ¿vale?, de Product Expert en Google, en la red de Google Experts. Y por culpa de eso, como me llevaban a los summits en San Francisco, terminé estando también, terminé una de esas veces, era el summit de Google y al día siguiente era el summit de Draper, Venture Network. Y entonces, por culpa de eso y de otras cosas, ¿no?, que te pasan en la vida, terminé también formando parte de nuestro fondo de Draper Venture Network y ahora tenemos cuatro personas en San Francisco trabajando para nuestras participadas a nivel mundial y somos uno de los únicos 25 fondos, ¿no?, que forman parte de esta red, ¿no?, a nivel global y que te tienen que cualificar también y pasar, ¿no? Entonces, me he desviado un poco, pero es verdad que al final el mayor valor es que te tienes que ir moviendo, o sea, tienes que estar en el network. Si no te mueves y no estás en el network y te quedas en tu despacho, que está muy bien, focus, 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 pero no haces relaciones, business es networking. Entonces, al final tienes que moverte y da mucha pereza. Soy el primero que me da pereza muchas veces, me gusta llevar a mis hijos al cole por las mañanas y verlos antes de que se duerman y entonces te da pereza cualquier viaje y te da pereza cualquier evento que además, porque los montan por la tarde, los montan en horario laboral, que pueda ir, si es mi trabajo, que sea la hora de trabajar y tal, etcétera. Entonces, da cierta pereza, pero si no te mueves, si no estás en los sitios, no se van detonando estas situaciones y estas cosas. Entonces, al final, la vida te va llevando, pero tú vas eligiendo dentro de ese río que te arrastra hacia dónde vas haciendo tus brazadas. Entonces, aunque el río te lleva, tú siempre te vas a poder ir moviendo a lo largo del río. conforme más te muevas, más cosas vas a poder ir encontrando que te ayuden a ir hacia la dirección que en ese momento crees que es la dirección que tú quieres ir. Esto va en la línea de lo que propone Steve Blanc cuando habla del desarrollo de clientes, sal a la calle y habla con tus clientes, no estés en la oficina creando productos, es un poco lo mismo, sal a la calle, habla con el mercado, habla con los agentes que hay y de ahí saldrán oportunidades y saldrán ideas. ¿Hacia dónde va entonces tu río? Es decir, Business Booster ha ido cambiando, ahora es Bbooster Ventures, ¿hacia dónde va? Sabiendo que el ecosistema que se ha desarrollado ahora no tiene nada que ver con el que hace ocho o nueve años, pero vosotros seguís buscando, conectando y haciendo oportunidades, ¿cuál es el camino en el que alguien tan disruptivo y tan valiente de montar algo como lo que montaste en su momento, en un entorno diferente a dónde se enfrenta, a dónde se aventura. Hemos dicho antes que ser emprendedores es ser masoca, entonces nosotros en gran parte somos emprendedores y somos masocas, con lo cual en cuanto montamos la aceleradora y ya había cinco o diez más, ya no era divertido, o sea, necesitas nuevos retos. Entonces, conforme crece el ecosistema, también tú crecía, con el ecosistema, es decir, nosotros arrancamos en aceleración cuando en Valencia en particular y en España en general no había proyectos, había gente con ideas, pero no había proyectos, entonces era necesario el trabajar en esa base de la pirámide para que luego el ecosistema tuviera vida. ¿Qué pasa cuando empieza ya a haber tantas aceleradoras y tantos proyectos y lo sufrimos en nuestros propios proyectos? que faltaba el siguiente escalón. Sí que en paralelo mientras nosotros estábamos en cierta manera los business angels habían crecido, pero el entorno Venture Capital en España y Venture Capital semilla era prácticamente inexistente. Entonces dijimos, oye, hay un hueco ahí y lanzamos el fondo. ¿Cómo vamos creciendo? Pues quizás nos vamos moviendo hacia arriba de la pirámide conforme también el ecosistema va moviéndose hacia arriba, es decir, en 2009 no había ninguna startup digamos con tracción. En Valencia ahora no me viene ninguna a la cabeza que tuviera ya tracción, ahí es cuando nace Peer Transfer, conocimos a Iker Markaiden mientras nosotros estábamos lanzando la aceleradora, pues él ya había empezado a lanzar también Peer Transfer. Y ahora digamos que hoy casi nueve años después hay startups en Valencia que han cerrado rondas por decenas de millones Mister Jeff, los de Peer Transfer ahora Flyware, etc. Y luego algunos pues de hay varios ya que igual no caben en una mano que han levantado más de un millón, o sea, de varios millones pues ya también hay bastantes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos creciendo, entonces nosotros empezamos sembrando cuando no había nada en el campo, regando cuando están los primeros plantones y pues ahora pasamos a abonar, ¿no? Entonces ahora con el nuevo fondo lo que estamos haciendo es invertir en semilla, que sería un poco regar y luego haciendo follow-on que ya sería un poco abonar, ¿vale? Llegar a la serie A. En España no hay fondos grandes que puedan hacer serie B, C, D, E, F. Yo a priori no me veo ahí, ¿vale? Estamos cómodos en el tema de semilla y digamos con serie A cubriendo ese hueco, entonces no sé si nuestro encontrar nuevos retos más difíciles y seguir con esa diversión de abrir cosas nuevas, pues no sé si hemos llegado a nuestro límite o si encontraremos otra cosa, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que efectivamente hemos hecho el primer fondo, hicimos el segundo fondo y ahora pues para la diversión necesitamos cosas nuevas. Nos han invitado en otros países a que tratemos de hacer cosas similares a las que estamos haciendo en España, en otros países, hemos estado explorándolo, nuestro network principalmente es en España, es donde agregamos más valor a nuestros inversores, entonces bueno, pues de momento tampoco nos hemos lanzado a la piscina a irnos a esos otros países a montar otro Venture, también porque esos otros países que nos lo proponen, son países que digamos van por detrás a España al final y cuando vamos allí nos damos cuenta que para hacer algo que tenga sentido deberíamos de volver a empezar lanzando una aceleradora, es decir, no hay proyectos, hay que sembrar, no podemos estar regando si no hay semillas. ¿No repetirías? y entonces dijimos que no, no, mucho trabajo, mucho esfuerzo, quizá ya nos hemos hecho viejos. Yo creo que ya para terminar me quedo con una cosa que al final has hecho mucho hincapié en el sufrimiento, en el sacrificio, en el lo tienes que dejar todo y tal, pero me mola mucho ese otro concepto que dices que lo hago porque me divierto, entonces que tiene que ser divertido, por tanto dicen que sana con gusto no pica y que esa parte de divertirse en el proceso es la que realmente te mueve y es la que realmente digamos que aminora esa parte negativa, si lo podemos llamar así, del sacrificio y del sobreesfuerzo. Sí, y va relacionado con lo que decías antes, de por qué los perfiles digamos de pelotazo no estaban con nosotros, porque nosotros al final transmitíamos la cultura de el fin no justifica los medios, sino que te tienes que divertir en el camino, o sea, lo que tienes es que pasarlo bien, que te guste y que te merezca la pena todo ese sacrificio en el camino, independientemente de que al final la empresa funcione o no funcione, porque como decíamos, lo más normal es que no funcione, si te atienes a las estadísticas, con lo cual pasatelo bien durante el camino, aprende y de hecho hemos nombrado antes a Tania de Fimarket y es una de las cosas de ejemplo de que vino lanzó, cerró una ronda con Business Angel y al final el proyecto no salió, pero ella se lo pasó bien por el camino, aprendió y gracias a eso se colocó luego de hecho en dirección general en otra startup más grande y terminó siendo la directora general de Intermonox Fund de la parte online. Posiblemente si no hubiera venido nunca hubiéramos impactado en su vida y hubiera cambiado. Entonces, una de las cosas que más te enriquecen al final del día no es la línea de la cuenta de resultados. Eso al final no cambia mucho, no lo hacemos por eso. Evidentemente tienen que funcionar las cosas porque si no mueren, no eres sostenible, pero lo que más te enriquece es que nos acaban de echar de nuestra oficina porque son 200 tíos trabajando en Mr. Jeff, no cabían y nos hemos tenido que ir. Entonces dices y de todo esto, de que toda esta gente esté aquí trabajando y que les hemos cambiado la vida, todo esto es por culpa de unas cervezas que tomamos en Castellón después del E-Weekend, o sea, en plan Urkel, ups, he sido yo. Pues oye, me encanta quedarme con este final porque creo que al final es el enfoque ideal, o sea, que sigue divirtiéndote y que lo haces muy bien y sigamos viendo cómo lo consigues. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un aplauso, ¿no, chicos? Gracias.